metros metros y más metros sumándose uno y dos pasos de distancia aunque en este tiempo sea una ganancia te extraño y te llamo pero la permanencia de la voz es efímera como el paso del viento en el ocaso entonces te escribo para sentirme cerca de todo como hablándote en la oreja como dando con cada letra un paso imaginándome el trayecto a tu regazo y cual si fuere una poesía kilométrica cada palabra me transporta me carga y me traslada a la distancia que ahora me parece eterna y palabras disonantes no me faltan en el léxico de mi texto mental denostaciones a estos metros que comienzo a odiar por cientos y aún cuando te tengo en la palma de mi mano aún así te extraño no es lo mismo por teléfono porque aún estás lejos de mí y los metros se transforman en bits de datos fluidos y con esta señal se conforman en deseos comprimidos deseos sabidos de saberte distante de saberte fuera de mi alcance sin embargo protegida hasta encontrar la salida metros metros y más metros sumándose uno y dos tres, cuatro, diez pasos de distancia aunque sean una ganancia te extraño y te llamo pero la permanencia de la voz es efímera como el paso del viento en el ocaso entonces te escribo para sentirme cerca de todo letras y voz por carlos de paulo sos allá encuéntrame en www.carlosdipaulo.com y suscríbete al canal en youtube y síguenos en facebook como cuando te miro te ve y suscríbete